hola amigos como están un saludo para todos aquí nos encontramos en tu página y en tu canal de cripto capital estamos aquí transmitiendo en vivo y bueno vamos hoy hoy es sábado 2 de junio y ha empezado la buena parte del año ok porque digo que ha empezado la buena parte del año porque ya pasó cinco meses casi en rojo en mercado de osos el mercado no siempre puede estar a la baja y junio que es el verano es cuando el mercado tiende a subir así que yo tengo buenas esperanzas para lo que se viene ahorita y pues para los que saben cómo estaba el mercado el año pasado ahorita estamos en 343 millones y prácticamente hace un año estábamos en otra en otra estábamos en otro nivel prácticamente entonces si nos si nos remontamos a lo que es ir a junio de el año 2017 vamos a irnos al 4 de junio que eres el global snapshot y aquí tenemos el bitcoin estaba a 2.505 dólares el ethereum estaba a 232 dólares el el ripple estaba a 30 centavos el NEM estaba a 21 centavos el ethereum classic a 17 centavos el litecoin a 27 centavos y bueno y hoy con que nos encontramos nos encontramos con que está a 7600 dólares el ethereum está a 592 dólares el ripple está a 64 centavos está el bitcoin cash en cuarta posición con mil dólares que no en ese momento no estaba y os está ocupando el quinto lugar light coin está a 122 dólares esto que quiere decir que de hace un año a hoy el mercado ha incrementado aún en sus cantidades por lo menos de 3 a 10 veces en las monedas en las que hayas invertido así que no podemos hablar de malas inversiones porque aquí es una cuestión de ver muy bien lo que hacemos en el mercado y de tomar decisiones para beneficiarnos a mediano y largo plazo el trading y la inversión son dos cosas que son muy diferentes entonces aquí estamos viendo que el mercado hoy en día se encuentra en aumento estamos viendo que el mercado está en 343 billones de dólares para lo que esté en junio el mercado de 2017 estaba en noventa y dos billones 88 billones ok cuántas veces cabe 88 en 343 billones ok si por lo menos una 4 4 por 8 32 si más o menos o sea estamos hablando de que el mercado es cuatro veces más grande de lo que era el año pasado en este en este momento no entonces qué pasa el mercado ya llegó a un al triple de lo que está ahora entonces su máximo histórico pues de acuerdo a lo que va a pasar ya la adopción es que el mercado vaya a tender a crecer entonces pues amigos no tengamos miedo ahorita es el momento para ingresar al mercado y para que nos enteremos de todo lo que está pasando entonces te quiero invitar a que te a que le des me gusta a cripto capital siguiendo ver primero y en youtube a que le des buscar cripto capital para que te salgan los vídeos para que te salga el canal solamente tienes que suscribirte y no te pierdas las noticias de lo que está pasando en el mercado de las cripto monedas una vez más yo soy también estamos aquí en cripto capital y vamos a continuar hablando sobre este proyecto que se llama beat lumens y vamos a hablar sobre su equipo ok estamos a mitad de año y se vienen muchas cosas buenas para el mercado y este proyecto es un proyecto social que acaba de tener una participación en el consenso que se dio en manhattan durante este año en el cual tuvo participación muchas empresas del mercado de las cripto monedas y este es uno de los proyectos sociales de renombre entonces ahorita estuvimos hablando en la transmisión anterior quiénes son su equipo por quién está conformado y ahora vamos a ver este el ahorita vamos a ver quién es su equipo por quién está conformado y estuvimos viendo la cuestión del producto de la tecnología de cuál era la idea del negocio entonces quién el equipo está liderado por verónica garcía y verónica es su cio y fundadora entonces vamos a ver qué nos dice acá en el libro blanco nos dice que ella es cio y fundadora y ha sido consultora de inversiones en credit suisse y es la 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 sesión de latinoamérica y nos dice que ella se ella finalizó sus estudios de posgrado en el eth de zurich y se incorpora a el laboratorio de investigación de ibm de zurich ha trabajado como asesora para el banco mundial y adb y castalia ok ella funda beat lumens trayendo el la energía solar y la energía del agua a las áreas rurales en países en desarrollo usando el internet de las cosas y la tecnología de blockchain ok tenemos aquí a tomás cansi tomás cansi es especialista en créditos de carbono y asesor y es un experto moderador en modelos cuantitativos y en diseños y trae este con modelos complejos vamos a ver qué dice acá y nos dice que trae investigaciones complejas respecto a valores activos y la legislación aplicable tomás ha trabajado para numerosos clientes públicos y privados en los que destacan compañías multinacionales energéticas organizaciones multilaterales tales como la ocde el banco mundial gobiernos a nivel global y la comisión europea tenemos a jim kyun sol yu es experto en inteligencia artificial y asesor entonces vamos a ver acá nos dice que es profesor asistente de finanzas en la escuela de negocios carry de johns hopkins y entusiasta de los límites del conocimiento financiero y el desarrollo de productos tanto en calidad de la parte académica como los datos de fintech ha publicado investigaciones pioneras en el ámbito de macrodatos criptomonedas y mercados financieros en las redes sociales y en la actualidad da clases de aprendizaje automático de macrodatos estrategias avanzadas de cobertura de patrimonios y liderazgo de emprendedura e innovación en la johns hopkins carry business school también ejerce el presidente de la fábrica de innovación de johns hopkins y ha sido premiado con el dean's award for faculty of excellence de 2015 a 2017 ok bueno quien está también trabajando de la mano el cfo es el que está trabajando de la mano con Verónica García de la parte interna y quien es Daniel Heller que es su cfo Daniel Heller dice que fue el profesor visitante en el Peterson Institute for International Economics de 2017 y aquí nos dice que él estudió el impacto de las tecnologías digitales emergentes como el blockchain, el sector financiero, la estabilidad financiera, la banca central y anteriormente fue jefe de estabilidad financiera del Swiss National Bank y jefe de secretariato del comité de pagos y sistema de arreglos para el Banco Internacional de Arreglos y director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para Suiza, Polonia, Serbia, Azerbaiyán y cuatro repúblicas de Asia Central. Obtuvo un doctorado en Berna y fue becario de investigación de la Universidad de Stanford y también colabora con el Centro de Tecnología de Blockchain del University College of London. Este hombre tiene una hoja de vida muy interesante y aquí lo vemos, él se llama Daniel Heller y es experto economista en DBT y en Digital Currency de Suiza. Aquí nos dice que trabaja para el Centro de Blockchain de Tecnología y trabaja con BitLumens. Nos dice que el CFO de BitLumens, aquí dice que también asociado para el CBT, también para Peterson Institute, el Fondo Monetario Internacional, director ejecutivo en el International Monetary Corporation, también director, Head of Secretariat en el Banco Internacional BIS, en Swiss National Bank, como vemos esta persona tiene mucha experiencia en el mercado y pues es una persona que está trayendo una gran, no solamente experiencia, sino todo en networking y también al mismo tiempo que Verónica García, ellos tienen una relación con este tipo de personajes que trabajan con ONGs y con empresas gubernamentales que están por encima del gobierno y esto es algo que también les trae muchas conexiones y que conozcan mucho cuáles son las condiciones y beneficios que tiene participar en este mercado, por lo cual lo hace personas súper importantes y súper estrellas, por lo cual ellos también estuvieron participando en el consenso. Le mando un saludo al joven Braulio, muchas gracias a ti por dejarme un comentario y bueno Germán, pues así es la vida, a veces hay que tenerlo, a veces no. Bueno, entonces Daniel Heber, como les comentaba, pues es una persona que como vemos tiene puestos directivos, tiene universidad, está con experiencia en economía, tiene un poco doctorado en economía y en filosofía, entonces es una persona de renombre y tiene mucha experiencia en el campo y es muy reconocido. Entonces vamos a seguir viendo, tenemos aquí a Ramkumar que es su CTO y nos dice que Ramkumar, vamos a encontrarlo aquí, ok, nos dice que Ramkumar es un emprendedor y visionario de blockchain y de la publicidad digital para, en la última década es pionero de una mano de soluciones que caracterizan unas compañías, algunas compañías del mercado. Entonces ahora busca encontrar motivos para catalizar la dinámica del mundo y la tecnología y ha entrado en proyectos de blockchain en sus etapas tempranas siendo fundador y CEO de Scala Blockchain, liderando especialistas de tecnología de blockchain, sirviendo una de las diferentes industrias de una magnitud de clientes en el mundo con de apps, con ICOs y con soluciones de cripto, con otros servicios y también lo que es la base de esto. Ok, ya vimos a Jim, tenemos a Jack Patel, front-end developer y está trabajando como ingeniero de software en Onata, su experto, su experticia es en front-end technologies y desarrolla aplicaciones web utilizando angular, bootstrap, HTML5, HTML5, ReactJS y bueno, tiene experiencia también en Virtual Private Cloud, en EC2, en ELB, en CloudFormation, CloudWatch, en AWS y en APIs y en diferentes tipos de herramientas e instrumentos para el APIs. Tenemos a Joao Santos, que es ingeniero de internet de las cosas, ok, Joao Santos es un ingeniero computacional de Brasil con un máster en ingeniería biomédica y otro en microelectrónica, uno de Brasil y otro de Francia. Tiene un currículum multidisciplinario y tiene experiencia desde el diseño de chips hasta soluciones integradas y también como aplicaciones de software de altas capacidades y ha trabajado como diseñador de chips, project manager, ingeniero de aplicaciones y de productos, desarrollador de apps y desarrollador web y ha desarrollado múltiples aplicaciones enfocándose en utilizar bajo consumo de energía para las tecnologías para las tecnologías de RFID, Wi-Fi, IPD, LWA, entre otras. Tenemos a Saiprasat, Saiprasat que es su project manager y ha estado asociado con Futran, IT Solutions y es analista de mercados. Entonces, para Biddu, me trae 6 años de experiencia en administración del proyecto, con un fuerte respaldo académico, con un máster en BA, en Business Administration, y en Sistema de Información, ha apoyado varios proyectos de startups y ha buscado, ha administrado sus análisis de mercado con la ayuda de algunas investigaciones y métodos analíticos. Entonces, siendo un máster de proyectos certificados de IT y administración de procesos de negocio, ha creado su propia identidad en manejo de proyectos desde lo que es administrarlo, lo lograr el paso del proyecto en el momento de su entrega. Entonces, ha estado envuelto en varios proyectos, tanto en la India como en los Estados Unidos. Tenemos a Chia Hop Light. Entonces, tiene dos décadas de experiencia en la industria financiera. Ok, vamos a ver si se lo encontramos aquí. Chia Hop Light. Aquí ya lo encontramos. Entonces, vamos a ver qué noticia acá tiene. Es alumno de la Universidad Nacional de Singapur y de la Universidad Tecnológica de Nanyang, además de ser el presidente fundador de Singapur FinTech Association. También es profesor invitado de la Universidad de Singapur en Ciencias Sociales y es asesor para startups. Ok. Tenemos a Mircea, a Ian Scarf y a Mijaela, a Mircea y a la Mircea como experto en macrodato de ingeniería analítica y dice que él ha trabajado tanto en el área del sector privado como en la academia y ha implementado soluciones de macrodato que ha servido como asesor de analíticas para las nuevas industrias de Fortune 500. Tiene un voto doctorado en la Universidad de Princeton, donde ahí fue donde pudo aflarar lo que es la parte de macrodato analíticas y aprendizaje de máquinas, la habilidad de aprendizaje de máquinas para conseguir vencer uno de los retos más difíciles del comportamiento colectivo y la comunicación descentralizada y la coordinación. Mircea ha servido en diferentes proyectos como asesor y en roles de líder, incluyendo como presidente del gobierno estudiantil graduado y del consejo ejecutivo de la comunidad de la Universidad de Princeton. y tenemos como asesor de la presidencia universitaria y de provost. Es autor publicado tanto de libros de ciencia como de historia y ha recibido numerosos premios, incluyendo el Julie Payet Doctoral Fellowship de Canadá, premiado cada año a las mentes jóvenes, a las 24 mentes jóvenes más promisorias. Ok, a ver, vamos a encontrar acá a Micaela Ulieru. Tenemos aquí a Micaela Ulieru, experta en macrodatos, asesora, y nos dice que la doctora Ulieru es ganadora de premios de blockchain en el Foro Económico de Blockchain Mundial, durante el cual luchó por incluirla entre las 10 principales tecnologías emergentes de 2016, desarrolladas en colaboración con Scientific American, la investigación de la doctora Ulieru respecto a sistemas inteligentes distribuidos, conformó el pilar para la aparición del blockchain con una tecnología institucional en su rol de revolución de la manufactura, la logística y la seguridad. Ha sido premiada con la presidencia de la investigación industrial en sistemas inteligentes y la presidencia de la investigación de Canadá en la sociedad electrónica, además de contar con numerosos cargos en juntas, entre los que destacan aquellos del Consejo Científico de Singapur, Canadá, la Comisión Europea, el Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial, y es un referente mundial en Aspen Institute y presidenta del Instituto Impact para la Economía Mundial. Es una persona de bastante renombre en el mercado y participa como asesora del proyecto, nada más y nada menos. Hola, un saludo para los que están viendo, un saludo para Stephanie y para Diana. Bueno, continuemos hablando sobre Ian Scarf, experto en el ambiente de criptografía, y lo tenemos como asesor Ian Scarf, donde dice que es empresario en serie, inversionista y asesor con experiencia en negocios a nivel internacional, como empresario carismático, Ian tiene la particular misión de desarrollar una cultura de emprendimiento, impulsando a las startups para que desplieguen todo su potencial y se expandan. Como experto de relevancia en el entorno de lo que son las criptomonedas, en el blockchain y el bitcoin, él está en el epicentro de la revolución de la industria financiera en todo el mundo, asesorando actualmente a diversas empresas multimillonarias. Ok, nada más y nada menos, Ian Scarf está participando en este proyecto, otra estrella del mercado. Tenemos a Megan Kerrings como ingeniera y asesora, es ingeniera solar consultora que se enfoca en las economías emergentes, y tiene pasión por traer equidad y diversidad al sector de las energías renovables. Tiene un máster en ingeniería civil de la Universidad de Stanford, y ha trabajado con varias compañías de Bay Area, incluyendo lo que es ver todo lo que es asegurarse de la calidad solar nacional con el programa Sunrun. También ha participado activamente en lo que es fundar, diseñar y la instalación de proyectos de microhidropoder y proyectos solares en Tailandia, Burma y en Etiopía. En 2016 empezó Solar Stowers LLC, sirviendo como asesora técnica a lo comercial y a los proyectos escalables de utilidad en los Estados Unidos y en el Caribe. Ok, debe tener mucha experiencia en su campo, además no solo porque lo estudió, sino también porque tiene empresas en las que lo está desarrollando. Tenemos a Nijas Ramán, que es asesor también. Vamos a ver si podemos ver algo sobre Nijas. Nijas es un experto en blockchain, fundador de Uvia LLC, es un asesor de startups de blockchain y de ICO basado en Dubai. Es un profesional certificado de Bitcoin. Ok, es profesional de manejo de proyectos y Scrum Master. Nijas tiene más de una neta de experiencia en lo que es implementar empresas de IT relacionadas al CRM, el Customer Relationship Management, y a la ingeniería de procesos de negocio y el FinTech. Ok, trae a BitLumens un sinfín de información relacionada a la selección de componentes para la arquitectura de blockchain y para el manejo de los ICOs. Ok, un saludo para los que están viendo, un saludo para el saber. Tenemos a Herbert Sturgey como asesor y ha sido el líder financiero de los recursos globales de Thomson Reuters. Él se ha especializado en procesos de contadoría, en implementación SAP y en auditoría basadas en IFRS. Él es pionero en la parte de procedimientos y controles, trayendo contadoría aplicada a la tecnología y al desarrollo de contenidos y reduciendo los gastos totales mientras se incrementan las funciones de un producto y sus características, reduciendo también el tiempo en el que sale al mercado un producto. Tenemos a Ana Lucrecia Castellanos como desarrolladora de negocios y aquí nos dice que ella tiene su propio negocio familiar y también ha trabajado con las comunidades guatemaltecas y ella es una verdadera emprendedora y visionaria que ha educado a los niños con respecto al planeta y ella se encarga de cuidar y compartir esos valores con otros. Ana ayuda a BitLumens con el desarrollo de negocios y a introducir la tecnología hacia nuevas comunidades. Entonces, como vemos, el equipo empieza sus labores en Latinoamérica y Guatemala es uno de los epicentros de esto porque ya ellos tienen un proyecto y una hoja de ruta desarrollada para llevarlo a cabo. Entonces, esa hoja de ruta consiste en que primero ellos a comienzo de este año lanzaron su piloto y después ahora, en marzo, se lanza la aplicación web y móvil en beta y ahorita fue la preventa. Entonces, se termina la preventa y empieza su ICO que va a empezar ahorita este mes y dice que se lanza la aplicación de Android al finalizar el mes y se finaliza la venta para el siguiente mes y se empieza a intercambiar estos tokens de PLS. Y así mismo se inicia lo que sería el segundo piloto del lanzamiento. Entonces, en el programa del proyecto, ellos dicen que esperan que por cada 100 usuarios que hay utilizando la tecnología, hay un jefe de proyecto que está instalando entre 60 y 100 sistemas cada mes. Se espera que las tasas de morosidad de los clientes varíen en cada región pero por razones de simplicidad, ellos asumen una tasa promedio del 10% y se eligen a las mujeres como clientes finales. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha demostrado que las mujeres son más fiables que los hombres cuando se trata de pago sin embargo, cada caso se ha evaluado regularmente. O sea, no se excluyen a los hombres pero está estudiado y ellos buscan atacar la necesidad mayor. Entonces, la necesidad mayor ¿cuál es? Mujeres, cabezas de familia que viven en zonas rurales que tienen alto acceso a celular poco acceso a conexiones eléctricas poco acceso a redes de acueductos y que no nos cuentan con identificaciones digitales disponibles. Entonces, ellos dicen que el modelo cuantifica los incumplimientos a lo largo del tiempo y en caso de incumplimiento, la gente que trabaja en el campo recogerá el equipo para luego venderlo de segunda mano. El sistema permite agregar una identificación digital por cada usuario recolectando datos de crédito y creando calificaciones de crédito dándole acceso a los servicios financieros en una etapa posterior como microcrédito para que puedan acceder a ellos. Entonces, cuando se trata de la recopilación y identificación planean asociarse con empresas que ya operan con estas infraestructuras de blockchain. En la India, por ejemplo, hay 1.100 millones de personas que tienen acceso al sistema ADAAR, lo cual les permite abrir cuentas presentando sus números de ADAAR. Ellos planean implementar un sistema similar en Latinoamérica donde los agentes recopilan huellas digitales y guardan en servidores centralizados que soportan el cifrado para poder encriptar la información. Entonces, los agentes cargan este perfil K-Y-C que significa No Viewer Customer, No K-Y-C y mientras que el sistema determina la puntuación de crédito en el exterior basada en el usuario. Entonces, por cada 100 usuarios, instalando entre 100, 60 y 100 sistemas, el objetivo es formar a las mujeres y hacerlas parte de su equipo como agentes para crear una economía alrededor de esto. Los salarios serán de acuerdo a comisiones y dependientes de la región para que en el tercer trimestre se espere un gerente regional que pueda apoyar para ampliar el proyecto. Entonces, aquí nos dice también la parte de la hoja de ruta y aquí dice cómo planean invertir los fondos a tres años. Dice que en hardware un 35%, en la parte legal un 2%, en el salario un 35%, en gastos de ISO un 2%, en el desarrollo de software un 20% y en marketing y en representantes un 6%. Entonces, nos dicen que han desarrollado una API web que se comunica con Oracle Ads y las comunicaciones en el panel de Control From End y de los sistemas Pay As You Go, o sea, pagar por consumir, los registros de la aplicación móvil son de HTTPS del backend de BitLumens y se ejecutan mediante API y JSON para que sea encriptado. Entonces, el sistema se utiliza a base de datos postgres, SQL, para almacenar puntos de datos y identificaciones reales. Ejecuta un nodo completo de Ethereum y se utiliza para la recuperación y análisis de datos. Además, se utilizan los compiladores Solk, IBM, Hyperledger, Ethereum, Java, HTML, IPFS, Native iOS, Android, PHP, Node.com, LAN y Haskell. Entonces, el papel del blockchain comparando al ecosistema es registrar la información del usuario y el contrato inteligente a partir de este sistema, KJC, para conservar esos registros verificables del contrato durante cada instalación. Además, esperan pasar a las micromayas una vez en cuanto se hayan recopilado los datos sobre cuánto pagan los usuarios al mes. Entonces, su perfil de carga o consumo de electricidad y cuál es la potencia de cada dispositivo. El objetivo es reducir los costes de los servicios públicos y de las empresas que promueven este servicio que no pueden construir cientos de kilómetros de línea eléctrica para transmitir y distribuir energía. Entonces, los sistemas de energía descentralizado, como la energía solar, da esta oportunidad de que las comunidades rurales puedan disponer de la electricidad y al mismo tiempo reducir la emisión de carbono. Bueno, entonces, aquí en la hoja de ruta dice que esto es lo que se busca en Latinoamérica para abrir un mes, el despliegue de 100 dispositivos solares fuera de la red para abrir el 2018 en Guatemala. Ya están implementando el personal descargado de la futura distribución, la implementación del software para el uso de tokens BNS en los equipos antes de finalizar el mayo. O sea, ya debe estar implementado. El despliegue de Internet de las cosas para medir la reducción de las emisiones de carbono. Y después de junio se añadirán bombas solares a las instalaciones operativas. Entonces, aquí vemos lo que es la descripción, el concepto, website, white paper, libro blanco, prueba de concepto, producto, prototipo y licencia, prototipo, el piloto, los estudios, los usuarios beta, y el hardware, faltan los estudios de un usuario beta. La parte ya cuando se lanzan los clientes software y prototipo está a punto de lanzarse estos, y después viene el crecimiento. ¿Ok? Ahora vamos a ver las características del token y las condiciones de la SEO. Ya para ir cerrando el tema, un saludo, sí, es excelente iniciativa porque es algo social que busca enfocarse para la almohada de la cabeza de la familia, pero al mismo tiempo están buscando lo que es eliminar una huella de carbono grande que es el consumo de caroseno en hogares rurales, lo cual va a traer no solamente una mejora a las personas sino a la sociedad y al medio ambiente. Entonces vamos a ver las características del token en las condiciones de la SEO dice que el token es un token de utilidad ERC-20 y su objetivo es proporcionar transformación social y medioambiental donde los fondos recaudados apoyan el desarrollo del software y los productos mínimos viables actualmente colocados en Guatemala. El token también puede ser visto como un token de lealtad que permite a los inversionistas mostrar su apoyo al proyecto. No lo representa capital. Los tokens se distribuyen inicialmente una pre-venta o un brie a la SEO que comienza el 26 de abril y dura hasta el 30 de abril a medianoche. Se ofrece un máximo de 10 millones de tokens durante las 72 horas previas al lanzamiento de la la SEO a un precio de 2 BLS por dólar, o sea 50 centavos. Solo se aceptan pagos en el dinero fiat y no me facilitan las cosas a quien quiere participar en la SEO con el dinero fiat, lo implementaron y los 10 millones de BLS implicarían una recaudación de 2.5 millones de dólares. Los toques permanentes de la venta en la pre-ASEO se añadirán a la SEO. Entonces dice que va a durar la SEO 28 días y empieza el 1 de mayo a medianoche el CET y se dividen 4 periodos. Entonces aquí están los 4 periodos y durante la SEO va a estar a este precio a 1.1.5 hasta 1.2. Entonces dice que la SEO terminará anticipadamente si se recauda un importe necesario para recubrir las necesidades de financiación y inversión prevista por un periodo de 3 años. Es decir, un capital máximo de 25 millones de dólares. El suministro total de tokens está limitado a 50 millones siendo 0.0001 la cantidad más pequeña disponible. La redistribución detallada de los tokens entre los distintos grupos de interés se muestra en esta tabla que el 25% de tokens serán inicialmente propiedades de Bitlumens con el fin de proporcionar liquidez al mercado secundario. Entonces aquí está la asignación y dice que son 50 millones y un 20% será asignado para la pre-ASEO un 30% para la SEO un 25% para Bitlumens un 23% para el equipo y sus asesores y un 2% para las recompensas para la contribución de marketing. ¿Ok? Entonces, amigos, el proyecto es un proyecto social que busca atacar varios aspectos en los que está enfocado la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Además, también están otras agendas como el Fondo Monetario Internacional involucradas en este tipo de proyectos sostenibles para el mercado emergente para la economía de la base de las pirámides para la madre soltera para la energía renovable y ellos están atacando todo como un solo proyecto que parece sencillo pero en realidad es algo que puede desatar una cadena en muchos otros proyectos gracias al éxito de este tipo. Entonces, amigos, pues si te gustó la transmisión si te gustó este proyecto no olvides seguirnos en sus redes sociales pero también no olvides darle me gusta a este video y aquí en Cripto Capital en YouTube dale suscribir y aquí dale me gusta seguir ver primero para que no te pierdas las últimas transmisiones en los últimos videos y novedades que van a salir en el mercado de las criptomonedas. Yo soy Camilo Podos estamos en Cripto Capital nos vemos en la siguiente transmisión hasta la próxima y hasta luego.